Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba ahí conmigo perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Oye que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon las manos en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco perreando Eh, 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 eh Yo estaba en la disco perreando Tú me regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un show tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema ¿Quién más? Ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa en la disco Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Yo estaba en la disco peleando Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Stagey Craftel Haciendo el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, huélvete loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Mi diaglita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la luz y fe Baby, corra, ta, 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 baby yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 baby tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 baby conmigo te va a mudar Baby, corra, ba, 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 baby, dos tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, yo vi la TV Tú eres mi diaglita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me temen y son Me envío a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto, Illuminati Ella se baja conmigo en la disco, en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel, me redejí Y mi bicho de tu totito te tatué Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaetó Bebecita Un hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y esa luz y fe Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Siempre se enamora Mi diablita Y si te ama, yo no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Bebecita, bebecita, bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos conmemo Y tu me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso este emprano Baby conmigo tu te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía yo no comparto Y siempre te tomo todo en mi cuarto Imposible el celibato sin ti me mato Y tu eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebecita Bebecita lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Sale, dale, 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 dale Besito Uy Para mí me esclavales Para mí me esfrida Para mí me esclavales Para mí me esclavales Besito 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 Bulberio Fendi se prende el amor Rojo sangre el aventador A Gorilla Blue huele el interior Y la medusas en culebre en la 22 Richard Mille en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una pornia y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don 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 Y sabes que yo, baby Y te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San André Wow, ojito verde como Moñe Vancouver Dale más, oh Sigo pasando por el go Batman en el museo Tengo las pacas, todas artes, yo las tienen todas bajadas Duchos de tequila, te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan vía spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quite el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil es la Monclea Los pedales of Guaylos, Benjamín Soy el dios del rap, el Odín Yo no uso Luis Butón, sino es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami, te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que no tiren fotos imprevistas Y nos vamos viral y en portadas de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El Ambo es rojo como el Boy Amarillo, Bombo, el Villero Roy Los Akai y los R en mi convoy Y la baby es rubia, Marilyn Monroe En día yo te rompo la tanga Real hasta la muerte mi hanga De Kylie Jenner, el maquillaje Y la crema Versace, chispa los masajes Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perderlo y matar las ganas Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perderlo y matar las ganas Se te humedeció cuando te toqué, baby Don, 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 don Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El mejor de todos los tiempos, baby Alguien de lo que te voy a decir A no el doble A Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luñón Dímelo Pina Carden Hydro Bravi El de la fuerza bruta Honey, give me now, she called me red-handed Creeping with a girl like Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Tu álbum Yo estaba en las discos perreando Y con ella me rompe Oh, hey, hy, hy Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y seca prendía en fuego que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que seca prendía en fuego que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya su tía ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpe la vida Yo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo envolver Villana tú me hiciste caer Ese burrito hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ufa Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Ufa Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Ufa Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Ufa Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto No es mito rica cuando te despisto Cuando suaja yo no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Dando otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? ¿Y es que es? Es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le alamos, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebecita, bebe, bebecita Ozuna, regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Un bebé, yo soy adicto a tu piel Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Hoy la noche se acaba Tú desnudas mi cama Anoche te soñé Y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular Que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no Yeah Y ese traje se ve bien Con tu negra apretada Pero es hora de quitarlo Ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar los toques, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Tu huracata Ricky Martin quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gasto dice que es real para él te miente Le se regala, le se regala hasta la muerte, yeah Porque ese de vos tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicoso Que no perdones la vida en Jesucristo Fue que yo te vi y me tropecé con tu culito Baby, no me compares porque yo nunca compito Me vuelve, no se va a trapar la rin con Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lembrarte, todo a tu parte Hablándote a los hijos groserías Te amore a ti, pero en el sexo tú eres mía, yeah, yeah Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque de Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque de Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Se toque y este bajo me decida Pa' chingernos que este lundo te pa' olvidar Le damos que la luna hoy decida Porque nosotros te hemos arrebotao Y tú ya en vayas calla yo lo he notao El gato tuyo siempre coge esto prestao Y yo cuarenta mil piernes te he trepao Pero es mi Lady Gaga Yo tu Harley Cooper, ella se lo traga Y me lo escupe, tú quieres comerme yo siempre lo supe Si quieres te compro la Rancho, la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame la entrada Que te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame el location y espérame la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ey, brrr, real, 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 yeah Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Bad Bunny baby Bad Bunny baby, yeah, yeah Yeah, yeah Anual Chris Jedi Gab, Gabi Music Mira, dime Nino Yeah, yeah Dulce como Candy Yeah, yeah Real hasta la muerte baby Los rey y los dioses oíte Brrr Brrr No sé si me frailan Real hasta la muerte Real hasta la muerte Yeah, yeah, yeah Real hasta la muerte oíte cabrón Andamos fugados, y estos cabrones a mí no me van a coger Casi un lento en el L8 arrebatado, de pasajeros tengo a la media sin seguir En el caserío endemoniado, y el que me falta me se la va a coger Sucio pa' la discoteca entramos al mar, tengo extensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile del dinero Andamos alante las mujeres y las cuero Esa es la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú Yo tengo una 45 full pa' tu actitud Rascadicho no te atreves a pisarme la cama blue Aquí se fuma, creepy, patea como con fuga La quiere que la sorte, la venga si tú quieres ser bichote Si lo que era un soplapote Mi chaki la rumba le quita un rebote Hasta el respeto de mi enemigo, yo me lo amé Yo me lo di por lo mío, lo tuyo fue regalado A mí no hizo la calle, a ti te hizo tu disquera Mi rifle canta, voy a ir a votar en vera El mejor trapero vivo, tú chame a este vestido Si me muero, queda el baño, cabrón, tú eres mi hijo La llena siempre roncón con el león, es tan hablado Y por la probatoria tengo a mis demonios amarrados Brrrr Eh Todo el mundo haciendo el baile del dinero Vamos alante de las mujeres y las cuero Que ese es la mano, tú el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba y ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú Mi historia es notoria y pa' mi muerto no falla una dedicatoria Cabrón dice el trato, lo cantas por mil, ambe bicho, no tienes memoria Yo sé que tú me odias, mi madre me dijo yo, estamos en victoria Estoy hablando con Tupac y Big en el jet, estoy cerca de la gloria Por regalo hasta la muerte en el Google App, todas las letras en cap En Puerto Rico si hay dios del traje, en España me dicen a no estar un crack Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas Si la música fuera un deporte fuera el NBA y mi cara el emblema Yo soy un maleante, ando con maleantes pero la humildad de verdad Y yo soy 27 y perdimos la tapia pero sigue la lealtad Y mi código dejo de dormir dice que ustedes pa' mi tienen maldad Por eso amo la calle y mi sueño de hacer en perro un tratado de paz ¿Quién creó el trap? Anuel, ¿Quién lo hizo mundial? Anuel Cabrón se te olvidó, yo soy Eminem y tu ficticen Si me muero entiérreme con mi pistola en la tumba Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban Uh, 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 uh Tú sabes, papi, es cargar los paquetes Tú sabes, la roncadera esa tuya lo que das vergüenza, hermano Tú sabes cuando me salgas los cojones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima No es lo mismo que tú hagas cien millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí pa' que te cures La diferencia es que he dado los cien millones y son míos Yo soy el jefe, yo no tengo jefe Jajaja Meraíme Fravian Real hasta la muerte, ¿viste cabrón? Era chino Que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él Gaby Music, eh Yo ando con el único marxiano sobre la faz de la tierra Chris Jai El Jot del Tra Amén El reggaeton ha sido fiel Nunca se ha virao Nunca es party ser otro nivel Cayo con las amigas a fumar Es una nena mala y le gustan problemáticos Problemáticos Es fanática el perreo y se sabe todo clásico Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que le ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaeton es que la ponen a pelear Y andando con cantante la visto Ahora mami a ti te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es todo, dale pa' que estén belladísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya, vamos a matarle la raya Se lo quieren meter el comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso el tercero en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó andar sin panty Que melones, mami, como dice Rankin Chumbadera, mira, una perra como Lassie La mano de mi vuelo te la mandaba en taxi Y a tu ex que mamá, bicho y que se pierda Que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen Pa' romper bichos Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen Pa' romper bichos Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompa el cagado Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompa el cagado Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma Los reggaetonera es que la ponen a perrear Reggaetonera hasta la muerte, baby Reggaetonera hasta la muerte, baby Chris Yellen, Gaby Music Ronca, ronca y te batía y hay obolo Con los números hablan por sí solos Era dime Nino Mira dime Fravial lo intocable, oíte bebé Eh, mira ahí mi cue Los Illuminati, oíte bebé Bebecita Hacemos el amor a la misma vez, tú te toca Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca La loca, loca Y tu novio te trata mal, él no te controla La loca, loca Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby con ratatata Baby con ratatatata Baby yo soy tu criminal Baby con ratatatata Baby tu novio lo va a olvidar Baby con ratatatata Baby conmigo te va a mudar Baby con ratatatata Baby tu tiro lo va a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tienen y son Me envío a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en el R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel, me redé Y mi bicho en tu toquito te tatué Oh, bebé tú eres mía, ese hombre olvidalo Y rebote esa nalga bailándome reggaetón Brebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Brebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Siempre se enamora, mi diablita Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre, el aventador A gorila blue huele el interior Y la medusa se enculebre en la 22 Y Charmili en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una pornia y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun Y sabe quién es, baby? Big, big boy Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de V Eso está temblando como San André Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más Oh, sigo pasando por el go Batman en el mushelago Tengo las pacas todas artes Yo la tienen todas bajadas Tú, yo de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas actuales llegan bien spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño Por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil en la monclea Y pedales So, cuay, lo bellamín Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Sino a Escola Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami, te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que nos tiren fotos y previstas Y nos vamos viral Y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El Lambo es rojo como el boy Amarillo, Bombo, el Vierro Roy Los AK y los R en mi convoy Y la baby es rubia, Marilyn Monroe El día yo te rompo la tanga Real hasta la muerte mi hanga De Kylie Jenner en el maquillaje Y la crema Versace Chispa los masajes Champaña y sexo Yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo Yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El mejor de todos los tiempos Alguien de lo que te voy a decir A no el doble A Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luión Dímelo Pina Karte Hydro Bravi El de la fuerza bruta Mi mujer me estaba llamando 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 Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Ua, yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Ua, yo estaba en la disco perreando Ua, yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rejó Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pasta y queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya su tía ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Y Ana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo te fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Yo estaba en la disco peleando 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 Andamos fugados Y estos cabrones a mí no me van a coger Que azul grande en el de yo está rebastado De pasajeros tengo a la media 16 Tiene que ser y endemoniado Y es que me falta mesa la va a coger Sucio pa' la discoteca entramos al mar Tiene tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Vamos aliente las mujeres y las cuero Calce la mano, estoy que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú Yo tengo una 45 full pa' tu actitud Rascadicho no te atreves a pisarme en la cama blue Aquí se fuma creepy, patea como confu Tu beba quiere que la sorte La venga si tú quieres ser bichote Si yo quiero que era un soplapote Mi Chucky la rumba le quita un rebote Hasta el respeto de mi enemigo yo me alameo Yo me jodí pa' los míos, lo tuyo fue regalado Con mi mi sola, cállate y te hizo tu disquera Mi rifle canta Guajira, Guantanamera El mejor trapero vivo, tú chame yo y tiro Si me muero, queda el baño, cabrón, tú eres mi hijo La llena siempre ronco con el león, están hablados Y por la probatoria tengo mis demonios amarrados Brrr Eh Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Vamos aliente las mujeres y las cuero Calce la mano, estoy que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú Mi historia es notoria y pa' mi muerto no fue una dedicatoria Cabrón dice el tra, tú lo cantas por milan, bebicho, no tienes memoria Yo sé que tú me odias, mi ma y medio, yo estamos en victoria Estoy hablando con Tupac y Big en el yeto y cerca de la gloria Por regalar hasta la muerte en el Google App, todas las letras en cap En Puerto Rico si hay yo del traje en España me dicen a no estar un crack Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas Si la música fuera un deporte fuera el NBA y mi cara el emblema Yo soy un mallante, ando con mallante pero la humildad de verdad Y yo soy 27 y perdimos la tapia pero sigue la lealtad Y mi código de jovedor me dice que ustedes pa' mi tienen maldad Por eso amo la calle y mis sueños hacen en perro un tratado de paz Brrr ¿Quién creó el trap? Anuel ¿Quién lo hizo mundial? Anuel Cabrón se te olvidó Yo soy Eminem y tú ficticen Si me muero entiérreme con mi pistola en la tumba Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban Uh, 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 uh Brrr Todo el mundo haciendo el baile del dinero La mano entre las mujeres y la cuero Cancé la mano de quien está haciendo dinero Y ahora estamos arriba y ya no estamos en cero Todo el mundo haciendo el baile del dinero La mano entre las mujeres y la cuero Cancé la mano de quien está haciendo dinero Y ahora estamos arriba y ya no estamos en cero Para mí, usted más que nadie sabe que no va a ser compra, papi, es cargar los paquetes, jeje, tú sabes. La roncadera esa tuya lo que da es vergüenza, hermano. Tú sabes, cuando me salgas los cojones, te tocamos la puerta y te vas a medar encima. No es lo mismo que tú hagas 100 millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí para que te cures. La diferencia es que hago los 100 millones y son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe. Mira, dime, Fabiano, real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Era chino, que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Brr, Gaby Music, ¿eh? Yo ando con el único mercenado sobre la faz de la tierra, Chris G.I. Brr, el Jot del Tra, amén. Brr, la reggaeton le ha sido fiel, nunca se ha virado, nunca es para y ser otro nivel, callo con las amigas, ha fumado. Es una nena mala y le gustan problemáticos, es fanática y perreo y se sabe todos los clásicos. Ella es reggaetonera hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar. Es loca con que el DJ le sume, todas las canciones que la ponen a bailar. Ella es reggaetonera hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar. Se suelta cuando el DJ le suma, los reggaetones que la ponen a pelear. Estaba en todos los parties sin ID. Sionando marihuana, siempre está paldotado con la hermana. Y va la vida como si no hay un mañana, y siempre dice que se va a morir peleando. Sabe que está dura sin tener que estar forzando, sus enemigas viven dividiendo a bando. Quiere ser guillo y se muere intentando. Y de lunes a jueves la uní, y de viernes a domingo en la disco. Y de todo ya se vive en la movie, y andando con cantante la visto, visto. Mara mami, a ti te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es el toto, dale pa' que estén bellaquísima. Ese culo operado no te haga, tú eres de las que sabe y se la traga. Si no es en G3 ya no sale pa' la playa, dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya. Se lo quieren meter en el comentero, pero ella tiene nunca cuero. Se puso estresiones en el pelo, regatonera en busca de un regatonero. Desde que el novio la dejó anda sin panty, que melones mami como dice ranking. Tumba de la amiga de una perra como Lassie, la manda en Juegos, te la mandaba en taxi. Y a tu ex que mamá bicho y que se pierda, que tengo un R que le dice la jodienda. Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda, y la próxima vez si tiene tienda que la atienda. Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho. Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagado Ella es reggaetonera hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume, todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba, los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma, los reggaetones que la ponen a perrear Reggaetonera hasta la muerte baby, reggaetonera hasta la muerte baby Chris Jedi, Gaby Music, brrr Ronca, ronca y te patiega, yo bolo, los números hablan por sí solos Era dime Nino, brrr Mira dime Fravián, los intocables, oíte bebé Mira ahí mi Q, los Illuminati, oíte bebé Bebecita Hacemos el amor a la misma vez, tú te toca Bebé no te pasa nada, vuelves de loca La loca, loca Y tu novio te trata mal, él no te controla La loca, loca He say Y ella grita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Tu nombre te ama, pero tú le eres infiel Porque Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu criminal Baby, corra, ta, ta, ta Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bang, 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 bang Baby, tu tiro, lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Ven a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco En el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la B Y te hice la molla en tu piel, me redé Y mi bicho en tu totito te tatué Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nesca bailándome reggaeton Brebecita Un hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y eres Lucifer Brebecita Baby Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Mi diablita Ella pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pistola Siempre se enamora Mi diablita Y siempre lo estoy esperando con mi pistola Mi mujer me estaba llamando Estigo al amor Dile en el arco Dile en el arco Contigo perreando Con mi luna Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Uy, yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uy, yo estaba en la disco perreando Uy, yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoque facilito, me le pego Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego, me provoque facilito, me le pego Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame porque mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me robé Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gastes Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien mace un día ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco Peleando cuando con ella me envolví Si mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Mi, y, y, y yo que no me dejo volver Y yo que no me dejo volver Y yo nada tú me hiciste caer Es seguro que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto que eres en infiel Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 Gracias por ver el video. 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 The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never letting go Never ceasing Our love grows Ever increasing I won't let you go Hearts of fire through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials Love renew Yeah, we've made it Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize And you, my dear, you are my prize Never ceasing Never ceasing Our love grows Ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never letting go Never ceasing Never ceasing Our love grows Ever increasing I won't let you know We were made We were made for Each other Each other j'ai Je me Et je Je me Je me Gracias por ver el video.